reencarnación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos para la meditación de febrero 20 de 2024, Tomada de Marcos, capítulo 12, versículo 18 y siguientes. Unos saduceos que dicen que no hay resurrección vinieron y le plantearon un problema y le preguntaron, en la resurrección, cuando se levanten, ¿de quién va a ser esposa? Él le respondió, no están equivocados porque no conocen las Escrituras ni al poder de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Y cualquiera, cualquier humano, puede inventar una historia larga, larguísima. Hay libros muy buenos, como El Quijote de la Mancha, como, podría decir, muchos más. De escritores como Víctor Hugo, como Dostoyevsky, etc. Cada uno de ellos se escribió en temas muy interesantes, pero ninguno de ellos es Dios. Por eso, cuando algunas personas inventan, ya sean aquellos libros que algunos sectores amplios dentro de la sociedad, en el mundo, consideran como sagrados y que pretenden igualar a la Biblia, la colección de Escritura Sagrada revelada. Es fácil hablar de resurrección. O mejor dicho, es fácil hablar de reencarnación. Y entender la resurrección como una reencarnación. Ah, sí, claro, sí, en el vagaballita dice que te mueres y no revives y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves hasta que yate. Pero eso no es lo que Dios ha revelado. Dios nos ha revelado que tenemos una sola vida y que esa vida es eterna. Para vivirla en el lugar en donde nosotros vamos a decidir durante nuestra vida. ¿Cómo es esto? No es que podamos entrar al cielo porque solamente tengamos ganas. Es que si quisiéramos salvarnos, tendríamos que obedecer a Dios y hacer todo lo que Él nos manda. Y entonces Él, en su misericordia, prácticamente gratis, a cambio de nuestra fidelidad, nos va a meter al cielo. Pero hay una cantidad enorme de gente, incluso de unos que se autodenominan cristianos. Que siguen creyendo en la suerte, en el tarot, en las cartas, en las declaraciones personales. Yo declaro que me va a ir bien. En la reencarnación y el karma. Y todos estos están equivocados porque no conocen la Escritura que Dios ha dado, ni el poder de Dios. Dios, hermanos, es un buen momento para detenernos a pensar. ¿Cómo está mi fe? Muchas veces nosotros pensamos que somos cristianos porque nos bautizaron, porque vamos a misa, porque no sé qué tanto. Pero nunca hemos tenido un maestro. No sabemos realmente de qué se trata. Y nuestra fe es una fe muerta porque no tiene obras. Que Dios ilumine a cada uno de los que escuchen este Evangelio el día de hoy. Que se vuelvan sinceramente. Están invitados a la Iglesia Ortodoxa. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre. Y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.